Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice, en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo, no sean tan altivos y tan orgullosos, no hagan tanto alarde de su poder, ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene ni del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas, sino que el Juez es Dios, a unos los humilla y a otros los levanta. Amén. Padre Dios, acabo de abrir mis ojos y me lleno de alegría porque me regalas un día más de vida. Puedo mirar a través de mi ventana, Señor, ese azul que comienza a ser iluminado por los rayos del sol de este nuevo día. Puedo ver las aves como temprano, Señor, alzambuelo para buscar sus alimentos, confiando en que Tú les darás lo que necesitan. Porque no siembran, Señor, no cosechan. Y Tú les alimentas. Veo el verde de los árboles, siento la brisa fresca de la mañana. Y me lleno de alegría de saber que mi familia amada está aquí al lado mío, bajo el mismo techo. Y sobre todo, mi Dios, la alegría de saber que me estás escuchando, que puedes ver el gozo de mi corazón. Tú, Dios, que ves en lo secreto, Tú que puedes ver mi mente y mi corazón. Mira mi alegría. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad para acercarme más a Ti, para agradarte un poco más, para alabarte. Quiero bendecirte, quiero adorarte. Glorifico Tu santo nombre, Señor. Gracias porque me escuchas. Gracias porque me permites este momento junto a Ti. Gracias porque Tu amor es maravilloso. Gracias, Señor, porque Tú me das esta alegría de sentirme vivo. Porque puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar. Tengo fuerzas para levantarme. Bendito y alabado seas Tú, oh Dios de la eterna gloria. Dios, que eres amor, lléname de amor. Dios, que eres vida, dame vida. Dios, que eres misericordia, pléname de Tu misericordia. Ayúdame, Padre misericordioso. Tú, en cada nuevo día, eres mi primer pensamiento. Eres Tú que me das la fuerza para levantarme con alegría. Tú eres el motivo porque en esta mañana me levanto. Y porque tanta maravilla, Señor, me llena de alegría en Tu poder. Ese poder que me da fuerza y que me mantiene. Ese poder que me restaura. No encuentro, Padre. No encuentro palabras para agradecerte. Todo lo maravilloso que haces en mi favor y en favor de los míos. Te pido, durante este día, tómame de la mano. Acompáñame en todo momento. Sé Tú mi guía. Sé Tú mi escudo protector. Sé Tú, Señor, esa fuente de agua viva y esa fuente de fortaleza. Que eres Tú, Dios, para que en los momentos de este día estés conmigo, especialmente en los momentos difíciles. Porque contigo siento la certeza que podré seguir adelante. Tú, Señor, me das el aliento que necesito. Tú me inspiras. Tú, Señor, eres quien me da la alegría. Sólo Tú, mi Dios, mi refugio. Tú, mi calma en la tormenta. Tú eres, mi Señor, quien me da la alegría de saber que a pesar de que las cosas no salen en el momento que yo quiero, Tú sigues atento a mi necesidad. Y me pruebas, Señor, en la fe. Yo creo en Ti. Dame la paciencia que necesito. Permíteme que este día se llene de oportunidades para que yo como persona pueda mostrar al mundo Tu voluntad. Pueda con mis aptos y mis palabras llevar Tu Evangelio. Poderme sentir más cerca de Ti, acercando a mis hermanos a Tu verdad. Guíame con Tu luz. Envía Tu Santo Espíritu, Señor, que en este día me acompañe. Yo te necesito y que en los momentos difíciles me dé la sabiduría. Dame, Espíritu Divino de Dios, el discernimiento para que no sea confundido. Padre Dios, que Tu luz aleje la oscuridad de mi corazón y de mi mente. Señor, dame de ese amor que caliente mi tibieza. Padre Dios, permíteme que pueda contemplarte en las cosas más sencillas de este día, en cada uno de mis hermanos, en cada uno, Señor, de aquellos que me encuentre. Que te pueda ver, Señor, en la belleza de Tu obra, en la sonrisa de mis amigos, en el abrazo de mi familia, en la sonrisa de los niños, en ese amor de una madre. Padre, Padre, Tú eres mi consuelo. Enseñame a consolar, especialmente al que sufre y al afligido. Que yo pueda tener la humildad para imitarte, amado Jesús. Que yo te pueda contemplar en Tu obra majestuosa. Que yo pueda, Señor, alabarte a cada instante. En la alegría y en la adversidad, bendito seas por siempre, Señor, que ese brillo de ese sol ilumine mis caminos. Que mi pie no tropiece en piedra. Cristo, yo te amo. Ayúdame a que durante este día salgas victorioso. Ayúdame Tú a vencer las tentaciones. Señor, no me dejes caer en las tentaciones. Ven a guiarme. Ven a protegerme. Tú sabes cuán difícil es, Señor. Libranos de los males. Tú sabes que soy imperfecto. Soy carne pecadora. Yo necesito de Tu protección. Yo quiero agradarte. Yo quiero serte fiel. Socorreme, Señor, socórreme. Que no vacile ni dude. Que sepa que Tú estás conmigo. Que no haya miedo. Que no haya cansancio. Manténme siempre en Tu gracia. Cobíjame bajo las sombras, Señor, de Tu amparo. Para que pueda serte fiel. Para que pueda agradarte en todo tiempo y en todo momento. Tú, mi Dios, Padre de amor y de bondad. Aparta de mí todos aquellos obstáculos que me alejen de Ti. Aparta aquellos obstáculos que me hacen sentir inútil. Aparta de mí, Señor. Toda persona que venga a confundirme. Que venga a desmotivarme. Que venga a malinfluirme. Ayúdame a superar las pruebas con éxito. Que Tu mano nunca me falle. Que Tu mano nunca me suelte. Que me ayudes a retomar el camino correcto. Padre amado. Yo creo que me amas y creo que me escuchas. Y en ese amor me refugio. Condúceme, Señor. Tómame entre Tus brazos. Moldéame. Dame nueva vida. Para que hagas de mí. Lo que sea Tu voluntad. Yo estoy dispuesto, Señor. Me entrego del todo a Ti. Haz lo que quieras en mí. Y por todo lo que hagas en mí. Yo te doy gracias. Déjame. Permíteme. Ayúdame. Hacer un instrumento de Tu amor. Que yo pueda llevar una palabra de aliento al desconsolado. De fe al que no confía. Déjame llevar amor al corazón que necesita. Que vean en mí. Todo el amor que Tú pones en mi corazón. Y que con mis acciones y mis palabras. Puedan reconocer Tu presencia. Ayúdame a ser contado entre los justos. Padre, Tú sabes en este momento lo que más anhelo y lo que más necesito. Hoy me levanto con la confianza de que me guías. Con la certeza de que Tú me estás levantando. De que Tú estás obrando grandemente para devolverme la plena alegría. La felicidad. Restaura, Señor, mi hogar y mi familia. Te pido con todo mi corazón. Protege a las personas que me rodean. Ayúdalos en sus necesidades. Que puedan encontrar solución a sus problemas. Y haz que cada día estén más cerca de Ti. Pon en sus corazones de Tu amor. Pon en sus vidas esperanza. Ayúdanos a alcanzar la santidad. Y estar entre Tus amigos más íntimos. Que ese día que nos llames de este mundo. Nos cuentes entre los justos. Y nos des un lugar allá en el cielo. Perdóname si mis propósitos son ambiciosos. Tú, Señor, premies el empeño. Lléname de ese deseo de compartir de todo lo que me das. Lléname de la alegría de seguir amando. Por eso hoy te quiero pedir muy especialmente, Señor. Por aquellos hermanos míos. Que han dado cabida en su corazón. Al odio, al rencor, a la venganza. A esos impuros deseos. A esos malos pensamientos. Te los encomiendo. Y también, como te pido por ellos. Te pido, Señor, por los que no creen y por los que no confían. Concede al mundo una oportunidad nueva. Que podamos descubrirte. Especialmente a aquellos que no te conocen. Y para que aquellos que te conocen puedan sentir tu presencia. Que vives. Que nos miras. Que podamos, Señor, el mundo entero reconocer que tú nos has creado. Que no somos obra de una casualidad evolutiva. Sino que somos obra de un Padre misericordioso lleno de amor. Y de omnipotente poder. Yo tengo ambiciones, Señor. Y tengo mucho por hacer. Y de tu mano creo que podré. Hoy. Ofrezco mi oración por aquellas personas que no quieren acercarse. Y no quieren arrepentirse, Señor. No quieren acercarse a tu amor. Para que puedan. Por tu gracia y por tu amor. Porque yo creo que nada es imposible para ti. Toca esos corazones así como has tocado el mío. Toca, Señor. Esos pensamientos. Esos pensamientos. Esas mentes. Tú puedes, Dios. Tú lo puedes hacer. ¿Qué te cuesta hacer milagros? Por los que lloran. Por los que lloran. Por los enfermos. Eleo a ti una súplica. Por los agonizantes de esta hora. Por las almas que en el purgatorio, Señor, esperan tu perdón. Por la conversión de nosotros, pecadores. Que tu misericordia nos alcance. Ten compasión, Señor, de nosotros. Somos indignos de tu amor. Somos pecadores. Pero en este día, abrimos nuestro corazón y elevamos nuestras manos al cielo. Suplicantes de que nos transformes. De que nos llenes de tu fe y de tu amor. Llénanos de tu misericordia. Cólmanos con tu gracia. Y que desde el cielo descienda sobre nosotros toda tu paz. Todo tu amor. Todo tu poder. Todos tus dones y frutos sagrados. Y tus santas bendiciones. Que llenos de gozo y de alegría recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo. Y te doy gracias. Confío de que me escuchas. Te doy gracias. Amén, Señor. Gracias, Señor.